Va a estar con nosotros Javier Zubazola de El Inor, Luis y Miguel Murciano Reyes, instalador, experto en energía solar y vocal de la Junta Directiva del Club Tesla España y también Manuel Jesús Ortega y John Ortega desde Santurchi con su manual de resistencia para alcanzar el autoconsumo energético. Pues nada, comienza Javier Zubazola de El Inor. Sí, muy bien. Bueno, el bonón de hoy y sobre todo muchas gracias a Bencho Blog y a mí que en particular también por darnos la oportunidad de participar hoy en esta jornada, que está siendo muy interesante. He ido tomando mis notas y voy a mover un poco mi charla o mi presentación un poco a lo que se ha ido comentando esta mañana, que yo creo que enlaza muy bien con lo que quiero presentar yo hoy, que realmente son el modelo de comunidad energética. Y lo principalmente, ¿qué es una comunidad energética? Pues bueno, son entidades jurídicas que persiguen representar a colectivos formados por ciudadanos, pymes y entidades locales con un objetivo común. Y este objetivo común responde a hacer un uso más eficiente de la energía de una forma más sostenible y local. Local, ¿qué quiere decir? Pues sobre todo que se pueda hacer con energía generada en nuestro propio entorno y a su vez democratizada. ¿Qué es democratizada? Pues dar un papel más relevante a la sociedad y a las personas que forman parte de cada municipio y a su vez enriqueciendo un poco el territorio. Es decir, llevando a cabo estos proyectos por norma general, por entidades locales o por empresas que están en el entorno. Entonces favorece un poco también al dinamismo empresarial de la zona donde se ejecutan este tipo de proyectos. Es decir, destacar que estas iniciativas de comunidades energéticas tienen un posicionamiento local, pero responden a iniciativas de carácter europeo. Es decir, son directivas europeas que se implantan en los 90 países miembros y que sirven, como os comentaba, para dar un papel más relevante a la sociedad dentro de la gestión energética. Para que lo quieran, desde luego. ¿Cuál es el motivo por qué nos querríamos unir a una comunidad energética? ¿O queremos formar parte de una comunidad energética? Pues voy a utilizar dos frases que ha utilizado específicamente la alcaldesa Maya Lirne, que a mí me han gustado y creo que encaja muy bien. Una es pasar de un consumo activo en vez de un consumo pasivo, es decir, nos cuesta la energía, nos cuesta una factura, nos cuesta entender, a empezar a entender las facturas que recibimos, por qué motivo son así, de dónde viene la energía que utilizamos, esa información que a día de hoy nos cuesta mucho entender y en las comunidades energéticas es una de las funciones que se hace es ese papel de divulgativo para intentar dar más información a la sociedad y que puedan tomar bien sus decisiones de función energética con mayor criterio. Que al menos lo podemos hacer bien o mal, pero que tengamos la oportunidad de elegir o de opinar con lo mayor criterio posible. Y otro punto que me ha gustado, también que ha comentado la alcaldesa, es que la innovación vaya ligada a la tradición. Creo que una comunidad energética responde también a esa inquietud o a ese interés. ¿Por qué motivo? Pues bueno, veis que me apunto a muchas cosas. Bueno, creo que vivimos en un mundo que para mí no para mal deriva al individualismo y el hacer comunidad, aprovechando las circunstancias energéticas que tenemos ahora, nos permite afrontar la realidad que tenemos con la variación de precios energéticos de una forma colectiva, creciendo comunidad. Creo que es la mejor forma que nos vamos a ver por un poder, que lo vamos a encontrar para enfrentarnos a las circunstancias actuales energéticas. Con los alimentos del precio que tenemos, con la transición energética en la que nos piden descarbonizarnos. ¿Cómo afrontar estos retos? Pues si lo hacemos de forma agrupada, creo que seremos, y de forma colectiva, seremos más fuertes o lo haremos de una forma más coherente que si cada uno lo hace por su cuenta. Dicho esto, el concepto de la comunidad, pues como os comentaba, una comunidad energética es un grupo de personas que se agrupan, o se unen, o se asocian con un objetivo común. En este caso, responder a unas inquietudes energéticas, que en este caso también son tener una mayor eficiencia energética, hacerlo de una forma local y descarbonizada. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Pues, por un lado, beneficios económicos, porque a su vez te vas a aprovechar, como una propia comunidad energética requiere, de una fuente de generación renovable en tu entorno, de la que forman parte de todos sus asociados, y las que son propietarios los asociados de su comunidad, y eso te va a ayudar a obtener energía económicamente más barata, con unos precios más estables, es decir, menos expuesto a las circunstancias geopolíticas, de abastecimiento de materias primas, que ya quedan como muy lejano, todos estos temas son demasiado arriba para nosotros, pero que realmente nos impactan luego nuestro día a día en el precio de la electricidad. Pero dicho eso, si tenemos una fuente de energía o de generación propia de la que nosotros formamos parte y es gestionada por nosotros mismos, pues al fin y al cabo, ese precio de energía ya es inamovible, porque depende de nosotros, de los que formamos parte de esa comunidad, fijar el precio que queremos. Dos, al estar con una fuente de energía propia y nuestra, nos va a permitir desconectarnos en cierta medida, en cierta medida, nunca de forma total, porque tampoco lo recomendaría, del suministro energético que tenemos a nivel centralizado y eso va a hacer que tengamos una estabilidad de precios mejor. Luego va a favorecer a nuestra economía local. ¿En qué aspecto? Pues porque vamos a desarrollar una iniciativa que promueve el empleo a nivel local, por ejemplo, llevando a cabo instalaciones de carácter fotovoltaico, como en este caso, con fuerza de trabajo, por ejemplo, de nuestro entorno, que siempre es más favorable para el ira mismo de nuestras regiones. Aquí en Euskadi, pero también en cualquier otro entorno a nivel estatal, incluso europeo o mundial. Todo esto que os acabo de contar, nosotros lo hemos consolidado desde DINORC, acompañando a diferentes comunidades energéticas, a nivel urbano, ciudadano, diría que tenemos más de 50 comunidades energéticas, que van desde una comunidad energética, de las primeras que ayudamos a ejecutar, como es la de Tecfumárraga, en Ipúzcoa, que es una comunidad energética, pues que da energía a más de 250 familias, hasta otro punto, que ya estamos en niveles de comunidades energéticas, que puede ser toda Navarra, donde toda la provincia de Navarra, en este caso 28 municipios, forman parte de una misma comunidad energética, a través de la cual, reitero, hacen instalaciones fotovoltaicas a nivel local, en los diferentes municipios, se suministra energía desde esas instalaciones, con unos precios muy reducidos, gracias a que son instalaciones locales, propiedad de la propia comunidad. Dos, permite ir en grupo, hacer una compra mancomunada de energía, es decir, la energía que no viene de esas instalaciones, que hemos ejecutado en nuestro entorno, vamos a una comercializadora, en vez de uno por uno, a discutir con el precio de la energía, con una comercializadora u otra, a nivel agrupado, es decir, si tiene 200 socios, nos dirigimos a las comercializadoras, indicándoles, oiga, tenemos aquí un grupo de personas, formado por más de 200 individuos, que pueden ser, perdón, personas físicas, es decir, ciudadanos, comercios o pymes, y entidades locales, y conjuntamente nos dirigimos a las comercializadoras, y nos decimos, oiga, tenemos una inquietud en este sentido, y estamos dispuestos a cambiarnos de comercializadora. ¿Eso qué suporte? Pues que eso es muy interesante para las propias comercializadoras, y se consiguen precios muy económicos, ¿no? Y además, si así lo pensamos, es como nosotros intentamos dar soporte a las comunidades energéticas, que esta energía venga, normalmente de generación, es decir, conseguimos, por un lado, precios muy económicos, por parte de las comercializadoras, a ser un grupo más grande de consumidores agrupado, y a su vez, tenemos una planta de generación propia, que nos permite, suministrando nuestra propia energía, a nivel local, pues en el municipio, que un guetcho podría ser directamente del municipio de Lecho, como repartiendo instalaciones fotovoltaicas, por los diferentes edificios de lecho, que den energía a los ciudadanos de Lecho, por ejemplo. Esto, reitero, en un ejemplo práctico, lo hemos puesto en marcha en Zumárraga, ¿no? El municipio de Zumárraga, que fue una de las que hicimos las primeras instalaciones de esta tipología, en el cual, con el soporte del ayuntamiento de Zumárraga, hicimos una identificación de edificios públicos, en los cuales poder hacer este tipo de instalaciones. Con ello, identificamos hasta cinco edificios, entre los que se destaca, pues principalmente, el frontón, la casa de juntas, el polideportivo, la casa de cultura, hacemos las instalaciones fotovoltaicas, a partir de ahí, y con eso, ahí se puede dar energía, reitero, a más de 250 familias. En este caso, y también, además, haciendo referencia a una de las ponencias anteriores que ha habido, en referencia, no me acuerdo tu nombre, pero no me acuerdo tu nombre, pero no creo que el antiguo de la Cruz Roja, por ejemplo, en el municipio de Zumárraga, se ha incluso reservado una parte de esa energía que genera esta instalación para familias vulnerables del municipio. Entonces, en una interacción con la Cruz Roja de Zumárraga, se ha identificado familias vulnerables que pudieran estar interesadas, y se les ha invitado, de forma gratuita, a participar. Reitero, por un lado, es para que tengan la oportunidad de tener un asesoramiento en cuanto al uso de la energía, de por qué la comercializadora te cobra, cómo te cobra, y obtener energía, pues, de carácter mucho más económica. ¿Por qué de carácter más económico? Y esto es lo único técnico que me voy a meter, pero para dar un poco de explicación y que esto no parezca un truco de magia borrach o el Mago Tamariz. ¿Por qué va a ser más económico? Si lo hago yo, si hay gente que es buenísima haciendo esto, es decir, si se dedica profesionalmente a hacer este tipo de cosas, a nivel de grandes empresas de distribución. Pues la realidad es porque hay una nueva regulación a nivel autoconsumo desde el año 2019, que está legislada por el Real Decreto 244 de 2019 y luego posteriormente por el Real Decreto 477 de 2021, que nos permite que toda energía que está generada a menos de 2.000 metros de donde nosotros vivimos y consumida por nosotros está exenta de peajes, cargos e impuestos directamente. Si son 2.100 metros, ya no, ya estás exentándote igual que como si viene de la central de no sé dónde. Pero actualmente, si estás dentro de un... tú vives dentro del radio de acción de una instalación de generación de energía renovable que te alimenta a ti energéticamente y estás a menos de 2.000 metros y te asocias a esa instalación, por ley, tú ya estás exento de todas esas, insisto, peajes, cargos e impuestos que normalmente suman el 30% de tu factura eléctrica. Entonces, ya solo por ese motivo ya tienes unos ahorros muy relevantes. También deciros que esto además es algo que va evolucionando a un ritmo brutal, ¿no? En el caso de Zumárraga, que donde, pues ahí el ayuntamiento ha sido muy dinámico, muy proactivo, comenzamos con una instalación fotovoltaica de, 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 para, perdón, cinco instalaciones fotovoltaicas para cubrir las necesidades de hasta 250 familias aproximadamente, comercios y pequeños comercios, pero ya es por el buen éxito de esta iniciativa, se han ampliado, se están ampliando las instalaciones para llegar a más familias porque se han ido poniendo en lista de espera, a su vez se está desarrollando un proyecto para hacer almacenamiento en esas instalaciones para que la gente pueda consumir también fuera de la radicola y ahora se ha dedicado a tener una iniciativa de movilidad, de movilidad compartida con el cual a través del ayuntamiento se está a disposición un vehículo que se pueda usar con las diferentes personas de, de ciudadanos de ese municipio, ¿no? Porque también a veces estamos en entornos pues con riesgo de despoblación donde hay unas conexiones pues a veces no hay, no hay el metro como aquí, digamos, ¿no? Entonces este tipo de modelos de movilidad son muy interesantes. Y también destacar la agilidad en la que se mueve este modelo, ¿no? Empezamos en su día con instalaciones, perdón, que la legislación empezó promoviendo instalaciones que permitían que consumiéramos energía de nuestras propias instalaciones fotovoltaicas de hasta 500 metros de distancia, es decir, lo que yo les he dicho, 2000. Pero es que hace dos años prácticamente, o un año y medio, eran solo 500 metros. Un año después pasamos a 1000 metros. Y un mes después la ley cambió a 2000 metros. Y hoy es el día, desde hace dos meses prácticamente, desde que en Francia se puede hacer este tipo de moveros a 10000 metros. A 10.000 metros de distancia en zonas urbanas y a 20.000 metros de distancia en zonas rurales. Es decir, que ahora que yo os estoy comentando que si montamos por ejemplo en cualquier tipo de edificio público que hayan hecho o en diferentes edificios públicos que hayan hecho este tipo de instalaciones fotovoltaicas, en este caso, que es lo que entendemos nosotros a día de hoy que es la tecnología más apropiada que en un futuro se verá. En el municipio pues a día de hoy podremos encontrar esas instalaciones que cubran distancias de 2000 metros pero a futuro iremos a mayores distancias. Y además ya, yo ya he dispuesto que tú me paras porque he perdido yo la emergencia de tiempo. Sí, pero ya llegas dos minutos de más. Pues no iba a sobrar. Bueno, solo acabo con una última frase, ¿verdad? Bueno, aquí os enseño el mapa de los 2000 metros cómo coge todo el municipio, es decir, coge vastamente o ampliamente el municipio que cubre Fumagana y en mi caso en particular dentro de la empresa me dedico también a saber comunidades energéticas en nuestro punto empresariales. Que el día de mañana nuestro objetivo es que se comuniquen. Ya que voy a estar aquí antes una persona que ha intervenido que había una empresa que se llama CodeSintax. CodeSintax forma parte de una comunidad energética empresarial en la que nosotros hemos formado parte. Su consumo es muy elevado entre semana y muy bajo en fin de semana y esto el día de mañana con las comunidades energéticas urbanas donde el consumo es mucho más habitual en casa, a los fines de semana que entre semana a unar esas necesidades de tal forma que se puedan gestionar excelentes comúnmente y hagamos un uso más eficiente. Pero bueno, como me he pasado pues me tengo que cortar la ventana. Pero bueno, esto es simplemente decir que tendrá un salto a nivel estatal y que esto es solo el primer paso, consumir energía e instalaciones propias pero que nos llevará a iniciativas muchísimo más, de mucho más escalado. Bueno, vamos a dejar que si alguien quiere hacer una pregunta, tenemos tiempo para una pregunta para que si alguien la tiene no se quede con la duda, una pregunta. ¿Cómo se financian las instalaciones? Vale, a día de hoy hay unas líneas de ayudas impresionantes. En el modelo que nosotros tenemos actualmente definido, no es una bomba que esto suena en 10 segundos, no, en el modelo que tenemos definido, por ejemplo, y en el modelo que nosotros, la inversión por parte de los ciudadanos es cero. de hecho lo que hacemos es una asociación sin ánimo de lucro, es decir, cuando yo digo, hablo como que formo parte, pero los que formo parte son los propios asociados. Se constituye una asociación sin ánimo de lucro entre los ciudadanos del municipio que quieren formar parte de esta comunidad y de ahí con las ayudas del banco y con el aval del ayuntamiento hay líneas de préstamos por parte de entidades bancarias, por ejemplo, siento hacer publicidad, pero es que son muy buenos. CaixaBank, en este caso, tiene una línea que se llama MicroBank en el cual para iniciativas de carácter de descarbonización y de eficiencia energética te dan dinero 100% íntegro y se van pagando con cuotas por parte de los asociados. Es decir, el día uno inversión cero, bueno, se meten 50 euros para que haya una caja allí para que no quede aquello un día descubierto por parte de casa social y luego se pagan 9 euros, 4 euros o máximo 9 euros de los cuales la mitad es para financiación y la otra mitad para la gestión de la comunidad. Y acabo con eso, es libertad total, bueno, las directivas de una asociación de ciudadanía y modelo de lucro es libertad de entrada y salida, es decir, si me he metido en esta fiesta y no me convence, me voy. y dos, un socio y un voto, es decir, todas las personas que participen tienen igualdad de derecho a la toma de decisiones. Nosotros tenemos un modelo digital por el cual se hacen votaciones a través de una aplicación, hacemos asambleas con carácter online, también presencial, se habla de la longevidad y yo creo que también nosotros tenemos un papel muy importante porque nos lo hemos encontrado. Al principio íbamos súper digitales, venga, a toda una, pero nos hemos encontrado con una masa social que no está tan preparada, entonces de la mano de un ayuntamiento damos charlas a nivel local con los diferentes ayuntamientos para también dar soporte a esa gente que se quiere integrar en este tipo de iniciativas para aprender y para consumir más barato, por qué no decirlo, pues digamos, dando soporte a nivel local por nuestra parte a ese tipo de grupos. Entonces, bueno, se financian a día a día y a través de entidades bancarias normalmente con los valores de los ayuntamientos. Bueno, pues como este foro también sirve para hacer networking, para conocernos y para establecer contactos, ya sabéis que le tenéis a Javier Feuazola para que todo aquello que le queráis plantear obtener algún contacto, intercambiaros vuestros datos y poder seguir charlando en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y simplemente decir, se ha hablado aquí de la decimopinta, ¿no?, de sesión del Vecho Blog. Empezamos ahora con Cobra, Vecho Long y ahora falta Vecho Tech, que es Tóquico Energía que me voy a tratear, es decir, esa espero que a alguien previene, pues también esté bueno. Que tenga su espacio, gracias. Bueno, llega ahora el turno de Luis Miguel Murciano Reyes, instalador, experto en energía solar y vocal de la Junta Directiva del Club Tesla España y también va a contar con sus 10 minutos y supongo que alguna reflexión y una pregunta porque ya sé que es poco tiempo, pero... Sí, me gusta oír, bienvenidos a todos, gracias a Miquel por invitarme, vamos a ver si somos lo suficientemente rápidos como para resumirlo todo, vamos a ver, Javi ha hecho una visión un poquito administrativa, un poquito de burocracia sobre el tema de la energía solar y yo voy a hablar un poquito a nivel un poquito más técnico, más... Si me gustaría que saldíamos de aquí todos con una idea clara de lo que es la energía solar, qué significa la energía, ¿vale? Entonces, mira, esta diapositiva es muy muy elocuente, ¿vale? O sea, ¿qué vemos aquí? Vemos el cielo y vemos dinero, vemos economía. Hoy en día el que tiene la energía en su mano tiene el poder, ¿vale? Si tenemos energía, tenemos poder. O lo que tenemos aquí es energía, se ha hablado de la inteligencia artificial y la energía, la inteligencia artificial ahí sin energía no es nada. Este local hay unas luces, hay unos proyectores, hay unos micrófonos, unos ordenadores, esto no funcionaría sin energía. Entonces, si tenemos en nuestras manos la energía, tenemos el poder y tenemos... Y el que tiene el poder todo el mundo sabe que tiene el dinero. Hasta ahora, ¿quién tenía la energía? Las grandes corporaciones, las grandes compañías, no voy a dar nombres, pero todos conocemos las grandes compañías energéticas en España y el que tiene en su mano la energía la vende al precio que quiere y hay unas fluctuaciones como todos sabemos que ha habido en estos últimos años disparatadas del coste de la energía hasta llegar a puntos en los que había muchas familias que no podían pagar la factura de la luz. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se ha hablado de que las administraciones públicas tienen un papel, las empresas tienen otro papel tanto en el tema energético como también podemos hablar sobre la movilidad eléctrica, sobre los coches eléctricos y todo esto forma un ciclo. Se puede resumir en un ciclo. Entonces, por mucho afán que hagan las administraciones públicas y las empresas en difundir la energía sostenible o la movilidad eléctrica si nosotros como ciudadanos no somos conscientes de poner nuestro ganito de ganar esto no va a echar no va a echar nada. Hay muchísimas subvenciones como ha dicho Javi muchas se apoya desde las instituciones públicas con subvenciones con ayudas pero si nosotros no queremos es decir, si la ciudadanía no quiere esto no va a salir a nada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos ser dueños de nuestra propia energía? A que a nosotros nos gusta más nos gustaría en vez de ir al supermercado a coger un tomate nos gustaría que el tomate saliese de nuestro huerto o de nuestra terraza ¿verdad? Pues eso lo podemos hacer podemos llegar a eso ¿cómo? Lo podemos llegar con la energía solar fotovoltaica. De una forma más de viviendas más unifamiliares o unas viviendas no de bloques que también se puede hacer con viviendas de bloques vamos a ver si lo entendemos rápidamente con esta diapositiva ¿vale? Entonces si me gustaría explicar cómo funciona la energía solar la energía la tiene este es el sol esa energía va a las placas de las placas solares va a un aparato que se llama inversor de ahí va a las baterías de almacenamiento y luego de ahí se reparten a los diferentes consumos de la casa ¿vale? Una cosa muy interesante es que cuando no estamos en casa la vida de hoy es estar trabajando nuestras ocho horas y durante las horas de la mañana y las horas de la tarde es cuando estamos en casa pero cuando está el sol son las horas del mediodía cuando no estamos ¿vale? Entonces por eso se almacenan baterías ¿vale? para tener toda esa energía disponible cuando venimos de trabajar ¿de acuerdo? Esto tiene aparte del impacto en nuestros bolsillos que es lo que vamos a mirar lógicamente tenemos que mirar primero tenemos que mirar eso y también de paso el impacto medioambiental que supone esto con respecto a otras fuentes de energía ¿vale? sobre todo el tema de la huella de carbón ¿queremos tener un guetcho más limpio? ¿queremos tener donde vivimos una calidad del aire superior? vamos a poner nuestro granito de arena ¿vierte energía a la red y ahorra en tu factura? Esto es quizás una cosa que no se entiende porque desde el punto de vista del ciudadano vale muy bien unas placas las pongo en mi tejado eso da energía va a mi casa y tengo mi lavadora tengo mi coche eléctrico tengo mi aire acondicionado tengo mi bomba de calor aerotérmica tal pero no se habla tanto ahora como nosotros es que yo lo que quiero es que quede muy claro esto o sea nosotros ahora vamos a ser dueños de nuestra energía antes eran las grandes corporaciones y ahora vamos a ser nosotros los dueños y como ahora somos los dueños nosotros le podemos vender energía a ellos a las grandes corporaciones ¿vale? ¿cómo podemos hacerlo? si dimensionamos la planta fotovoltaica en nuestra casa o en nuestra comunidad energética con una cierta capacidad de energía cuando no estamos en casa esa energía ¿para dónde va a ir? para la compañía eléctrica ¿vale? y ahora gracias a las normativas que se están aprobando en el impulso de la administración pública se está obligando a las compañías tanto Iberdrola Naturgi Endesa Fenosa todas estas energías están obligadas a comprarnos ahora a nosotros la energía ¿vale? o sea nos damos cuenta del game change del cambio de juego antes eran ellos los que tenían el poder la energía y ahora somos ahora vamos a ser nosotros en nuestra casa los que vamos a tener la energía y ahora nosotros se las vamos a vender a ellos ¿vale? entonces ellos están obligados por nuestras normativas a comprarnos la energía evidentemente todas las mañanas se reúnen un grupo de ingenieros en la mesa de Iberdrola que son muy inteligentes y que juegan entre ellos a decir a ver cómo hacemos para que al final la rentabilidad venga hacia nosotros claro quiero decir hacia las grandes corporaciones nunca les vas a engañar ¿cómo te dirías? no engañar sino ellos siempre van a ganar como la banca ¿no? pero nosotros evidentemente también vamos a salir beneficiados ¿por qué digo esto? porque el coste es decir el precio que nos van a dar a nosotros las compañías va a ser un precio muy bajo ¿vale? nos van a vender la energía a un precio muy bajo y nosotros cuando tengamos una necesidad de comprar esa energía a la compañía nos la van a cobrar cara ¿vale? fíjate fijaros que paradoja se puede dar a que nosotros tenemos en nuestra casita nuestras placas estamos trabajando por lo tanto no estamos consumiendo y está sobrando energía ¿vale? y esta energía que nosotros inyectamos a la red porque somos dueños de esa energía va al vecino ¿vale? al vecino que tenemos al lado más próximo a la casa más próxima ¿vale? y será la paradoja de que a ese vecino le van a cobrar la electricidad a 15 o 20 céntimos el kilovatio hora y a nosotros nos la van a pagar a 5 ¿vale? pero bueno eso es lo que decía del conjunto de ingenieros que se reúnen todas las mañanas alrededor de una mesa para hacer números entonces pero bien evidentemente vamos a salir beneficiados ¿por qué? pues porque nos van a pagar la electricidad a 5 kilovatios hora de tal forma que el objetivo que queremos nosotros como usuarios de a pie como ciudadanos ¿qué va a ser? llegar a tener facturas cero ¿a quién no? ¿quién no? ¿a quién no le gusta llegar? o sea que llegue el final de mes y que la factura ponga cero a todos nos gusta ¿no? que hay una forma de conseguirlo y es con la energía solar lo que he explicado antes el estilo de vida que tenemos ahora ha variado mucho ¿vale? entonces ¿cuándo está el sol en su máxima potencia? a las horas centrales del día 12 del mediodía 1 no sé si se ve el gráfico a estas horas nosotros la población está trabajando ¿vale? está trabajando por lo cual no hay consumo no tienes la lavadora encendida ni ves la televisión cuando estás trabajando ¿cuándo tienes el consumo? en estos puntos en estos momentos que son las primeras horas de la mañana bueno a estas horas estamos durmiendo perdón sobre todo horas por la tarde ¿vale? cuando estamos cuando llegan los hijos y cuando el colegio con la calopatía y demás ¿vale? pues decimos ¿y cómo nos aprovechamos de esta energía que está generando a las 12 cuando nosotros venimos más tarde? bueno pues eso se hace con la acumulación baterías ¿de acuerdo? entonces en esos momentos de máxima generación vamos a guardarlo esto son baterías fotovoltaicas ¿vale? son unas baterías fotovoltaicas se pueden comprar de forma modular adaptarse a cada familia porque no es lo mismo una familia con tres hijos que una pareja sola o como una persona que vive sola etcétera etcétera y lo que va a ocurrir es que en esos momentos en los que no estamos en casa el sol va a estar produciendo energía y esos excedentes en primer lugar van a ir a la batería ¿de acuerdo? van a cargar la batería una vez que la batería esté llena cuando ya la batería está llena y ya esa energía ¿qué hacemos con esa energía si no la utilizamos? pues que esa energía se la vendemos a la compañía con lo cual es un win-win o sea por un lado estamos vendiendo energía a la compañía eléctrica ya no es ella bueno ella nos vende pero nosotros también le vendemos a ella ¿vale? entonces batería llena una vez que está llena empezamos a inyectar energía a la compañía al final nuestra factura se va a acercar mucho a valores pues ahora hablaba con un compañero y me estaba diciendo pues que estaba pagando cantidades muy muy básicas ¿no? yo por ejemplo tengo una instalación fotovoltaica en mi casa tengo vehículo eléctrico tengo calefacción también por bomba de calor con lo cual se cierra el ciclo estoy pagando facturas pues pues con subvisorios a veces 10 euros 8 euros de energía 5 depende del mes ¿no? pues eso es muy interesante sí bueno esto es un poco el esquema no nos vamos a extender mucho es un poco el esquema técnico de lo que ocurre con la energía ¿no? si estamos generando mil y si estamos generando mil y no lo gastamos va para la red lo que os he dicho antes en este caso pasa lo contrario estamos generando muy poco porque está el día muy malo y estamos parte de nuestra energía va hacia la casa y de la compañía estamos cogiendo una parte muy pequeñita de la energía otra cosa que quiero que quiero que quede clara antes de que salgamos de esta ponencia es que la energía del sol no es una cosa que sale del grifo siempre igual es una cosa es la naturaleza ¿vale? es variable por eso hay mucha gente que se lleva chascos contrata con empresas que a lo mejor no han dimensionado bien la instalación y esto yo no es lo que me esperaba sí claro pero es que hay que explicar todo o sea esto es la naturaleza a veces hay mucho sol y a veces no hay sol por eso hablaba de lo de las baterías y por eso el esfuerzo que se está haciendo a nivel internacional o sea la energía ya prácticamente con el tiempo va a empezar a ser renovable al 100% el único reto que hay es la variabilidad de la energía la energía la energía no siempre es constante siempre nos vendían las centrales nucleares otro tipo de energías como una cosa muy estable que siempre estaba ahí pero lo que lo que se va a avanzar es en el almacenamiento a nivel tanto particular como global y vamos terminando hablábamos de de la explosión que había habido en este tipo de energías y vemos que fijaros como ha ido evolucionando la energía solar instalada en España como en el año 2019 había una explosión impresionante de las instalaciones esto la parte amarilla sería la parte de instalaciones de campos solares grandes como los que vemos cuando vamos por la construcción de la Ibérica y esto sería las instalaciones de las casas particulares en el año 2020 más y en el año 2021 fijaros ya como ha subido exponencialmente el número de instalaciones en los domicilios en las casas esto sería la parte industrial luego 2023 y 2024 pues ya estos son los tipos de módulos que no vamos a explicar tengo aquí una cosa muy interesante que no sé si me da tiempo bueno en principio es que no te da tiempo bueno porque nos gustaría ver una instalación en tiempo real no sé no sé te quedas sin pregunta nos explicas esto y no hay pregunta vale no parece que me arranca en fin tenía aquí tres ejemplos de conexión de instalaciones que están funcionando ahora mismo generando energía pero son intervincios pregunta pregunta venga pues pregunta porque es el tipo vale vale vamos a hablar muy corto de números mira un dato el precio de las instalaciones varía es como los coches que que es un coche de 100 caballos o un coche de 150 200 caballos por más caballos tiene el coche más caro es se ha ido el micro las instalaciones solares es lo mismo si necesitas mucha potencia vale más caro pero te voy a dar un dato de precio un dato muy pequeño de precio aproximadamente unos es que no se suele hablar de dinero me voy a hacer una sección como aproximadamente unos 1000 euros kilovatios de instalación si quieres una instalación de 6 kilovatios es 1000 euros de media sin baterías vale recuerda ese dato 1000 euros kilovatios vale y por eso lo que había dicho lo que le cuesta ah y cuando se amortiza vale la amortización es un parámetro muy variable depende de sobre todo depende de cuánto consumas vale cuanto más consumes más rápido lo amortizas pero estaríamos hablando de no sé por ejemplo el compañero este que va a estar ahora o yo que utilizamos muchísima electricidad pues yo tengo la instalación amortizada a partir del segundo tercer año está amortizado ojo estamos hablando de personas que consumen mucha electricidad es decir va directamente proporcional al consumo vale es un poco siento que hemos podido enseñar la instalación además hubiéramos visto los flujos de energía que hay ahora mismo en tiempo real sentimos la próxima vez muchas gracias a todos si queréis nos vemos al año que viene cualquier duda te la pueden plantear cualquier duda me la podéis plantear muchas gracias a todos y hasta la próxima vamos a conocer la tercera experiencia dentro de esta mesa de autoconsumo energético es una experiencia de autoconsumo doméstica una experiencia familiar y son Jesús Ortega y John Ortega quienes van a darnosla a conocer vamos a dejarle este sitio a Jesús buenos días voy a intentar ir rápido muchas gracias a Miquel ya que he hecho blog por habernos vuelto a invitar en esta charla y lo que yo voy a intentar tratar de contaros es la experiencia de una familia que tiene paneles solares y que intenta hacer una gestión adecuada de energía que produce y como lo lo hacemos vale bueno no tenemos ninguna experiencia o no somos técnicos ni entendemos ni de electricidad ni de energía simplemente nos hemos guiado de personas que entienden de electricidad que entienden de estos temas y hemos intentado con nuestras inquietudes pues cambiar los objetivos que me planteo pues despertaros un poquito de curiosidad lo más importante y luego pues que conocéis en qué áreas hemos intervenido nosotros estas son las cuatro áreas en las que hemos intervenido gracias Miquel gestión de proveedores es súper importante generación de energía almacenamiento de energía y la gestión de esa energía os destripo un poquito os hago un poquito de spoiler nosotros cambiamos de compañía cada dos o tres meses ¿por qué? porque hay empresas ahora mismo que tú te pones en contacto con ellas y te buscan la compañía que mejor se adapta a tu consumo y cada familia es un mundo hay personas que les interesa una tarifa y otras tres de nuestras últimas facturas las veis ahí y nuestras últimas cuatro compañías estas son las características de mi domicilio 4.400 vatios de potencia contratada y una cosa muy importante batería virtual que luego os explicaré un poquito qué es esta es la empresa que me contacta por whatsapp cada dos tres o cuatro meses y me dice tengo una oferta mejor que la que tienes yo la escucho y si me convence me cambio y esta es nuestra instalación siento tener que ir rápido ¿vale? es una instalación en un domicilio usamos un tejado orientación sur 22 placas 400 vatios pico más o menos cada placa y al final estamos hablando de una potencia teórica de 8.400 vatios digo teórica porque depende a quien te compres las placas la potencia real va a ser mayor ellos te dan una garantía de 20 años y para cubrirse las espaldas pasa como con los antiguos Seat y antiguos Audi que te decían que tenían 150 caballos los metíamos en el banco de pruebas y daban 170 pues con las placas a veces pasa lo mismo y lo vamos a ver hace falta más cosas aparte de unas placas un inversor como tú has comentado optimizadores para sombras y cuadro eléctrico apropiado circunstancias que se van a dar pues que estamos produciendo una cantidad similar a la que estamos gastando y lo que sobra va la batería pero lo que me interesa es que veáis esto una casa que tiene 4.400 vatios de potencia contratada está haciendo un consumo puntual de 9.000 vatios y esto lo hacemos gracias a que la batería está por un lado produciendo algo aportan las baterías y tiramos de red no podemos hacer grandes consumos si no tenemos baterías y placas es decir podemos contratar menos potencia pagar menos gastos fijos y en momentos puntuales hacer un gasto importante estas son otras circunstancias muy interesantes tenemos 8.400 vatios pico teórico y las placas están produciendo 9.000 ¿por qué es eso? porque el fabricante alemán ha decidido que para que yo dentro de 20 años tenga la potencia que él me declara me hace unas placas con más potencia y lo interesante de este inversor 6.000 los transforma en alterna que es la potencia del inversor y 3.000 lo deriva directamente en continua ni siquiera lo transforma eso no lo hacen todos los inversores sigo ¿cómo se puede generar electricidad? frenando con tu coche eléctrico y ese coche frena y acumula electricidad en las baterías de tu coche y cuando al final del día haces tus cuentas y dices hemos consumido 16.4 kWh a los 100 parte de esa electricidad que tú has consumido ni siquiera la has metido la ha producido el coche en las frenadas ¿cómo podemos generar electricidad eh perdón energía quemando cosas en la chilenea y calentando la casa ¿cómo podemos generar también energía teniendo sistemas eficientes de producción de climatización como la aerotermia que es mucho más eficiente que cualquier caldera de gas y lo que quiero contaros es que en Alemania a partir del 1 de enero del año 2024 se prohíben las calderas de gas en domicilios particulares esa directiva europea se va a aplicar aquí y no nos van a dejar volver a instalar calderas de gas es decir quieren quitar el gas porque las aerotermias son mucho más eficientes ¿cómo almacenamos la energía? esto lo conocéis todos los poco urbanos hay más grandes y esto es lo que usamos nosotros en nuestra casa unas baterías de litio ferrofosfato industriales por decirlo de alguna manera que las descargamos hasta el 20% y a partir de que están cargadas el 60% empiezan a descargar nosotros tenemos aproximadamente 10 kW en casa ¿cómo podemos almacenar energía? pues con las placas calentamos el agua caliente del calentador y ese agua caliente es energía almacenada si queremos desplazarnos ¿cómo acumulamos energía? en las baterías de la bucicleta o el patinete y ahora le dejamos a John que hable del Citroen Ami bueno yo tengo hoy 17 años y desde los 15 conduzco un Citroen Ami que lo puedo conducir porque es un cuadriciclo ligero y se conduce con la licencia AM que es como si fuera un ciclomotor es un plaza porque los cuadriciclos ligeros están limitados a tener dos plazas y tiene 8 caballos y coge 45 por hora y tiene una batería de 5 kW que según la marca da 70 km de autonomía luego mi uso diario se resume en ir al colegio y a las actividades deportivas igual cada día hago 30 o 40 km y en total hemos hecho 11.250 km en dos años la carga es muy sencilla porque el cable está metido en el propio coche y se carga como cualquier electrodoméstico en un suco lo que carga a 2 amperios y de 0 a 100 hace falta 3 horas para cargarlo pero como no lo gastamos no gastamos el 100% de la batería todos los días pues normalmente lo cargamos una hora nada más al día y las ventajas que nos da es principalmente la independencia de no depender de gasolina no depender del transporte escolar no depender de que los padres nos lleguen a los sitios ni de mantenimiento y luego ya para finalizar que nos hacemos nuestras tópicas piezas porque el coche venía ya un poco pelado y las hacemos con impresora 3D esto es un cajón por ejemplo esto es una articulación para el retrovisor es esta también y esto es una arradera de la puerta las piezas se pueden diseñar por tu cuenta con programas sencillos como TinkerCamp o se pueden descargar de internet y bueno yo creo que es muy importante entender que eso es un cambio de paradigma porque en el futuro más y más o sea en el futuro se van a hacer más asequibles las impresoras y cada vez pues las vamos a tener más gente y van a ser más importantes en nuestro día a día ahí luego se imprimen con un filamento que se llama PLA que no es plástico y sale de la cécula del maíz entonces también es biodegradable no se gastan en embalajes ni transportes de carteros y bueno todo autosuficiente sigo yo os voy a contar un poquito del Tesla porque más o menos todo el mundo conocéis son coches que ya tienen 450 kilómetros de autonomía que en autopista vamos parando cada 300 kilómetros se puede viajar perfectamente con ellos para mí es un uso privado pero también de trabajo es mi coche de trabajo cuando si os acercáis luego a verlo alguno tiene las alfombrías sucias porque lo usamos muchísimo 43.000 kilómetros en un año y dos meses eso son muchos kilómetros el gran problema que tienen estos coches eléctricos es que no escuchamos a los usuarios lo vamos a ver luego no preguntamos simplemente nos vamos fiando de los chismes que encontremos por ahí podemos regular la carga y este es el gran problema que tenemos escuchamos chismes averías que no son reales nos ríen nos ríen de estilotipos esta sociedad es una sociedad de los estilotipos vamos a la gente gorda de grada y a los coches eléctricos lavadoras con ruedas no es bueno ni para las personas ni para los objetos que usemos estereotipos actualmente los taxistas compran antes la habría que preguntarles por qué cuando compraban los sectores de los escodas todo el mundo sabíamos por qué los compraba por la fiabilidad no quiero hablar pero esto sí que es un experimento interesante que a raíz de un artículo que salió en prensa en el que se decía que Zabalgarby producía el 30% de la electricidad que consumen los hogares vizcaínos quemando nuestras basuras a mí se me ocurrió la idea de hacer estas briquetas de cartón con los restos de cartón que teníamos en casa de las huevelas y lo que fuera hice estas briquetas que la verdad es que funcionan muy bien y queman exactamente igual que el cartón en la era digital todo va a ser digital las aplicaciones que utilizamos nos van a medir todo a veces la gente habla sin saber y resulta que los que estamos haciendo estas cosas lo tenemos todo digitalizado todo está en datos esta es la aplicación de nuestro inversor y esta aplicación de nuestro inversor dice que en el 2023 hemos gastado 8.300 es de 8,30 megavatios a lo que llamamos de año y yo he generado de sol 8,94 si hubiera una compensación directa yo estaría en positivo sigo es lo mismo ¿vale? solo quiero deciros que las baterías que la gente dice no, no pongas baterías son súper importantes en el sistema porque dan dinamismo permite que en un momento dado tire fuerte tu instalación e impide que el inversor esté forzado a trabajar y si os fijáis la suma de lo que consumimos de la luz más lo que consumimos de las baterías hace que toda la instalación sea mucho más interesante utilizamos otras aplicaciones como esta aplicación que utilizamos para el coche aquí está todo si pudiera explicarla en una hora os entraría en escalofríos sabe lo que ha hecho mi coche en todo momento cuándo gasta cuándo no gasta dónde he parado cuánto me he gastado en cada parada lo sabe absolutamente todo da pavor pero eso es lo interesante del sistema que esos datos los tengo yo y son mis datos esta aplicación me permite saber cuánto consume cada electrodoméstico muchos de vosotros decís el horno consume muchísimo el que más consume es el congelador 11 kilovatios al mes sobre todo si abréis mucho las puertas con estos son los dispositivos que utilizamos para tenerlo todo cuantificado y todo medido enchufes inteligentes que me permite saberlo con los números que pienso y todo domésticos este es un contactor más importante más potente que es con el que carga yo y desde su móvil él le da la orden al coche de cargar él lo enchufa cuando llega y cuando hay sol le dice ponte a funcionar y carga ahora que nos va a salir gratis el otro simplemente es un medidor en pantalla esto es también muy interesante este dispositivo nos permite lanzar todos los excedentes al calentador de agua y este lo que hace es una carga dinámica es decir está cargando el coche baja la producción solar le baja la potencia al coche a veces pensamos que los coches eléctricos son como los coches de gasolina que tú tienes que hacer toda la maniobra de cargar los coches eléctricos son tan sencillos como que llegas a tu parcela los enchufas y desde tu móvil estés donde estés saben lo que hace el coche y lo cargas en China saben que los coches de la marca Volkswagen y de marcas europeas no se venden y se venden los Tesla y los chinos porque tienen más capacidad de software y más y entornos más friendly ¿vale? y aquí es donde cargamos y ya he terminado no hace falta cargarriñas esto es el punto donde cargamos los coches podemos tener cargadores dinámicos como los anteriores pero aunque lo tengo el dinámico yo uso esto que es mucho más sencillo son cargadores suco habéis visto en cualquier pizzería en cualquier restaurante solamente tiene que tener un cuadro eléctrico acorde a la normativa vigente ¿vale? y un enchufe que solo nos va a permitir cargar hasta 10 amperios y los sucos donde enchufamos lo que tenemos que enchufar y así de sencillo es el que antes no le ha dado tiempo a decir ¿cuánto tardas en amortizar una instalación de ese tipo? depende de lo que tengas ¿vale? pero la verdad es que a los 6 meses ya empiezas a sonreír ¿por qué? porque te das cuenta que tus facturas de gasoil andaban entre los 300 y algunos meses de 400 y en esos 40 23.000 kilómetros no llego a haber gastado 700 euros en electricidad para mi coche el coche de él y el coche de mi mujer entonces al final la inversión es grande pero el retorno es adecuado y hay que tener en cuenta que a veces gastamos 7.000 euros o hay gente que se gasta 7.000 euros ya sea en un ordenador en una televisión gigante o lo que queráis y no está generando dinero sin más pues con esto si tenéis alguna duda os podéis preguntar lo que queráis perdona antes de instalar ¿qué potencia contratada tenías en casa? 4.400 siempre sí y no la he subido eso es súper interesante la podría bajar no la voy a bajar mis recibos son de 15 28 35 al mes que más pero es que yo consumo mucha electricidad un megavatio al mes aproximadamente y en el periodo de invierno en el periodo de invierno de momento estamos con la caldera de gas que la cambiaremos pero quiero tener datos no me gusta hacer las cosas sin datos entonces pondremos aerotermia lo que tenéis que tener en cuenta es que todo aquel que pone placas solares aumenta su consumo de electricidad ¿por qué? porque posiblemente la electricidad sea lo que más comodidad y bienestar nos genere en nuestros hogares nosotros hacemos pan a diario en el horno mis hijos hacen una actividad aquí en Ghecho que requiere que se lave la ropa todos los días todos los días se pone en lavadora es una casa que consume muchísimo antes andábamos todo el rato esquizofrénicos perdidos con las tarifas y las movidas ahora es a dispección muchísimas gracias muchas gracias